Fue en una noche bonita, el niño Dios nació Vivan tranquilos, ya llegué yo Vine a salvarlos, a estar con ustedes cada instante Solo pido, que me quieran, como los quiero yo Do do, do 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 do, Merry Christmas Do do, do do do, Merry Christmas Silent night, holy night All is calm, all is bright Round beyond virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Noche de paz Noche de amor Todos duermen alrededor Entre los astros que espalcen su luz Viene anunciando el niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Silent night, holy night All is calm, all is bright Round beyond virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Look, Lord Look, Lord Look, Jesus Look at the multitude of people We come to follow you We come to follow you We praise you We worship Merry Christmas Merry Christmas We celebrate with you Jesus Merry Christmas You